La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha lanzado un comunicado donde anuncia que se activará la alerta naranja por lluvias este jueves 19 de octubre en toda la campiña sevillana. También se activará la alerta amarilla por vientos fuertes de componente oeste con rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora. El jueves la probabilidad de lluvia en nuestra localidad es del 100% y la alerta naranja por lluvia empezará a las 3 de la tarde y se mantendrá hasta las 9 de la noche. Se espera una precipitación acumulada en una hora de 30 milímetros cuadrado durante la jornada de mañana jueves. Una profunda borrasca atlántica llamada Linn penetrará por la península desde el oeste con abundantes precipitaciones prácticamente generalizadas, ocasionalmente acompañadas de tormenta y que avanzarán de oeste a este. Durante este día las lluvias serán fuertes y persistentes en toda la campiña sevillana. En cuanto a las temperaturas, para este jueves también notaremos un pequeño descenso en las máximas que rondarán los 25 grados y mínimas de 15, aunque será el fin de semana cuando notemos un descenso más notable de las mismas. En la jornada de ayer miércoles se experimentaron fuertes rachas de viento que provocaron el cierre de los diferentes parques de nuestro municipio por precaución. Para este jueves también se prevé alerta amarilla por vientos, además de la ya mencionada alerta naranja por lluvia durante la tarde. Gracias por ver el video.